Música Música Aquí tenemos la plantilla con la que vamos a hacer esta sandalia, está compuesta por los siguientes materiales, este es royal, este es el cartón royal que se le pone para los cubos, y para el contrafuerte, es royal, y también tiene una pieza de eva, royal eva en medio y el forro que es badana sintética, y entonces aquí tenemos pues de tres piezas, de tres materiales esta plantilla, también luego de haberla forrado, le recorte, todos los sobrantes, a manera de que quedara solamente lo que necesito que entre, luego, después le puse la costura, esta es una puntada de la máquina esa, de la máquina doméstica, pero tres veces cocida, es decir, que lleva tres costuras, una encima de otra, y por eso que ustedes la pueden ver algo gruesa, y finalmente con un perforador 2 hice estos agujeros, y luego uní con un canal ambos los agujeros, tanto este como este, y estos de atrás, y ahí pues tenemos ya la plantilla que se necesita para esta sandalia, esta es, este es el molde con el que hice la plantilla, lo que ustedes ven ahí, eso que ven ahí, es la orilla de la horma, y luego de la orilla de la horma, le di cuatro milímetros más de aumento, a excepción de la punta y la parte de atrás, pero en los laterales si, le di cuatro milímetros de aumento, después de la línea del filo de la horma, para poder hacer estos agujeros, y ahí lo tenemos, les digo esto para que ustedes también puedan hacer lo mismo, esto que voy a hacer se hace sobre las piernas, cuando uno se está sentado en un banco, algunas formas tienen aquí un agujero, donde lo que permite insertarla en una varilla de hierro, lo que permite la manipulación adecuada del montado, pero en este caso, lo voy a hacer prácticamente en el aire, solo para que vean como se hace, bueno aquí ya lo tengo bien asentadito, ya lo estire lo suficiente, porque solo es cuestión de hacerlo llegar, en esta parte de atrás, vean, hacemos esto, ahí está, y esta es la parte que le digo, ven, ahí, ahí, nos olvidamos de nuestros dedos, y aquí pues le damos con el martillo, en este caso lo voy a hacer con esta piecita, esta extensión, esta extensión de esta herramienta, hacemos esto también, no lo jalo para acá, para acá, para acá, de lado, ahí, le pongo el dedo gordo, y hago el mismo jalo para acá, solo que este también lo jalo hacia adentro, vean, ahí está, y le hago aquí, y le doy con el martillo, entonces ya nos queda montada la pieza, aquí nos queda con esa curvatura de la horma, y aquí también, vean, nos queda con la curvatura de la horma, que esa es la razón por la cual hacemos este, este jalo hacia allá, hacia aquel lado, si no lo hiciera y lo dejara aquí recto, para que aquí quedara plano, y aquí plano, entonces aquí hiciera una bolsa, una bolsa tanto a este lado como a este otro, entonces para que quede bien cerradito, tanto en esta parte como en esta otra, es necesario hacer esos jalones hacia adentro, aquí tenemos ya, con pegamento, la plantilla donde serán pegadas estas correguitas ya separadas de la trenza, ya la trenza deshecha, y hay que recortarles porque están muy largas, cuando ya se deshace la trenza, pues quedan más largas, puede hacerse con una cuchilla, como es bien dicho, debe hacerse con una cuchilla, pero puede hacerse también con una tijera, ah, pero una que tenga filo, puede hacerse con una tijera con filo, pero la mía no tiene, entonces, pero lo estoy mostrando porque, para mostrarles lo fácil que puede ser un procedimiento, a veces creemos que porque no tenemos las herramientas adecuadas, pues entonces no se puede, pero no es cierto, siempre hay una forma de hacer las cosas diferente, siempre, yo por eso les muestro estos videos, para que ustedes aprendan como se hace, o como es que yo hago, pero ustedes pueden mejorar cualquier técnica, pues ustedes pueden hacer un mejor trabajo que el mío, la idea es, yo solo les doy una idea de como pueden hacer, pero ustedes pueden mejorarlo, el calzado empírico, nada hay escrito en piedra, todo se puede modificar, la forma de cortar, la forma de devastar, la forma de recortar, la forma de poner la costura, todo se puede cambiar en el calzado empírico, he visto que videos de internet, que por ejemplo en la India, para hacer el montado, ni siquiera lo hacen sobre un banco, sino que lo hacen en el piso, y con los pies, sujetan la horma, para montar son zapateros, el que lo hagan en el suelo, y el que lo hagan con sus pies, no les quita que sean zapateros, algo que quiero mencionarles, es que esto lo tengo clavado, para que no se me mueva, también pueden ponerle aquí una, un clavito a este lado, una tachuela, a este lado, y a este, para que no se vaya a bajar más de la cuenta, yo porque ya lo tengo calculado, mi parámetro es este agujero, lo tengo calculado, para que me queden, me queden al mismo nivel, esto debe quedar al mismo nivel, tanto esto, como esto, al mismo nivel, entonces, pero si no, si tenemos desconfianza, podemos ponerle ahí, un clavito, para que no se nos mueva, y una vez tenemos ya, asegurado todo, pues es el momento de poder, pegar cada una de las piezas, que en este caso, se pegan hacia adelante, ya está, y lo estoy haciendo manualmente, como ustedes ven, se puede hacer manualmente, no hay ningún problema, bien, ahí está ya, ahí solo falta, que le dé con el martillo, y pues este, y recortarle un pedacito aquí, para poder echarle una devastadita, aquí está ya, ya lo tengo martillado, recortado, y devastado, y lo mismo aquí, ya está recortado, recuerdan el bulto aquel, que quedó aquí, bueno ya se lo quité con la cuchilla, y te ven aquí, ahí tenemos ya, estamos listos ya, para poder ponerle, la suela, aquí ya le hice, el respectivo lijado, le elige esta, le quité el esmalte, la superficie, de estas piezas, de estas correditas, tanto de las correditas, como de esta faja, es necesario, para que el pegamento amarillo, agarre bien, también le he, he lijado la orilla, para que toda la orilla, también, se agarre con la suela, que vamos a utilizar, quiero aclararles, que esta, esta, lijado, debió haber sido, antes de la costura, cuando ustedes lo hagan, primero, hacen el lijado, y después la costura, porque aquí, se corre el riesgo, uno de, al estar lijando, de, deteriorar la costura, y eso se vería mal, pero bueno, ya, no me quedó más remedio, que hacerlo de esa otra forma, pero si les aclaro, lo que es necesario, hacerle lijado, para poder quitar el esmalte, y luego, echarle una capa de pegamento, a la suela, a la suela, le puse, dos capas de pegamento, primero uno, esperé unos 10, 12 minutos, y luego le eché la otra capa, si puede esperar 15, mejor, con dos capas, es importante, porque de esa forma, tiene un mejor agarre, algo que no quiero dejar de mencionar, es el hecho de que, cuando vamos a pegar la suela, sobre la horma, vamos a, dependiendo, el quiebre de la horma, la altura de la horma, pero es mejor, hacerle, esta modificación, vea, la agarramos aquí, así, vea, para pegarla, en la horma, para que se, adecue mejor, la llegada de la horma, y adherirse, a, la suela, ahora lo que viene, es recortar, recortar, la suela, de sobrante, cabal, a la orillita, de la plantilla, y luego, con una lija, lo vamos a pulir, yo no tengo un pulidor, de esos, de, eléctrico, ah, sería excelente, tener un pulidor, de esos, porque esos, ayudan, no solo a lijar, la, eh, suela, sino que también, ayudan a, a pulir, la suela, entonces, eso es maravilloso, eso se hace rápido, eso de hacerlo con la mano, pues algo bastante, casi del pasado, pero, yo no tengo un pulidor, pero, debemos esforzarnos, por, por hacer mejor las cosas, aunque sea, de una forma artesanal, a pura mano, les quiero mostrar, que esta parte, donde voy a ir pegada, la tapita, ya está lijada, ya está lijada, le voy a echar dos veces pega, y también le voy a echar dos veces pega, a la tapita, que también va a estar lijada, la idea es, sacarle poro, para que agarre bien, y luego la vamos a pegar, dos veces a esta, dos veces a la tapita, como ustedes ven, cuando no está lijada, miren, se ve, se le ve, el grabado que trae, pero ya lijada, eso, disminuye bastante, y aquí es donde va a agarrar, el pegamento, bueno amigos, aquí tengo ya, la, sandalia terminada, ya con su respectiva suela, como pueden ver, ya está pulida también, la pulí, a pura mano, se puede, ya les voy a mostrar la herramienta, con que se puede hacer, y bueno, es un trabajo, un poco más, tardado, pero al final, uno se siente satisfecho, esta es la, la lija, con que yo, elijo, para pulir, la suela del zapato, ya recortada, fue un cepillo, sirvió como cepillo, en su momento, luego se desgastó, y ahora le he pegado, esta lija, muy gruesa, para que me sirva, como pulidor, también se le puede poner aquí, al veedor, y entonces sirve, para pulir las partes, más hondas, espero también le den like, a este vídeo, de talón con trenza,